¿Qué pasa gente? Ya estamos por aquí, un nuevo día más con un poquito de StarCraft 2 Y bueno, ya lo habrá visto en muchos sitios y demás, pero han salido mapas nuevos por fin en StarCraft 2 Así que vamos a estar jugando simplemente para volver un poquito también con StarCraft 2 Y para ver si me tocan los mapas nuevos y podemos verlos un poquito en el canal Vamos a jugar una partida con Terran, una partida con Zerg y una partida con Protoss Así nos tocan los mapas nuevos, podemos verlos un poquito y así jugamos un rato y vuelvo a traer un poquito de StarCraft al canal Ya tenemos partida, así que vamos a ello Y vamos contra Zerg, la primera partida En un mapa que por desgracia es de los antiguos, pero hemos tenido mala suerte F Bueno, igualmente es StarCraft así que va a estar divertido Pero el mapa no es de los nuevos, a ver si para la próxima puedo jugar en un mapa nuevo Vamos a ver que tal se me da, que últimamente no puedo jugar mucho Así que, ya lo he dicho, estoy bastante desentrenado con las Tres Razas Vamos a ir yo creo fábrica con reactor, 4 Helions, sin Reaper Vamos a abrir con, para ahorrar un poquito de gas, vamos a abrir con Marine Y veremos ahora Y voy a hacer el Command Center arriba, por si acaso, como no voy a hacer Scout Hacemos el Command Center arriba, por si acaso es 12 pul Para que no me cancelen la expansión y me maten al trabajador Vale, último trabajador Después de esto, Orbital Command, Marine y Expansión Ahí está, Orbital Command No tenía, oh claro, no había hecho el step Expansión en cuanto, oh ha tardado de más, pero bueno, da justo Ahora, mira con mis manos Suplidipo Y el segundo gas Aunque antes va el trabajador, porque ahora no teníamos economía para sacar el trabajador Se me olvida tirar la mula Vale, todo va bien Ah, podía haber hecho un segundo Marine, pero vamos a hacer Mierda, he construido esto mal, efe Tenemos que hacer el reactor y la fábrica Pero he construido mal el Command Center Ya, estos errores se notan mucho de estar inactivo y demás Se nota bastante Luego volaremos a la fábrica al reactor Haremos 4 Helios Y esto, efe Y no está haciendo trabajadores, que mal todo Que mal, que mal, que mal, que mal Pero bueno, no sé, estamos volviendo un poquito a estar pianos, así que Se me perdona estos errores, supongo, ¿no? Y si me dice que no, pues lo entiendo también, pero bueno Porque estoy jugando ya bastante mal Y eso que no he hecho scout para ahorrar, pero bueno Vale, hacemos aquí Tech Lab Y vamos a investigar Vamos a investigar el Steam Pack Vamos a empezar la producción de Helions Vamos a empezar los Suplis Starport Mula Aquí el Steam Pack Otros dos Helions Y nos movemos por el mapa Estoy sin hacer trabajadores, pero bueno Vale, empezamos a saturar abajo Tenemos al Steam Pack en camino Está el 1-1-1 ya en posición Después seguimos con dos barracas Vale, y nos movemos por el mapa Vamos a hacer un poquito de presión Ahora Dos barracas Aquí el reactor Vamos a intentar hacer un poquito de daño con los Helions Ahí tenemos tres trabajadores No está mal Seguimos macreando detrás Hemos matado muchísimos trabajadores Y mantenemos este vivo para Para el scout Vamos a hacer la tercera base Y No, mierda Esto es Son dos reactores Lo hice mal Ahí estoy perdiendo todo el tempo Vale Esto Ahora aquí Joder, que mal Y tanques Médicas Hemos hecho mucho daño económico Pero mi macro es una mierda Y estoy jugando muy lento Seguimos con los suplis Y aquí tenía que haber hecho Sí que tenía que haber hecho un teclap Me equivoqué Sí que tenía que haber hecho un teclap Double engineering B Hice mucho daño económico Pero no podemos fiarnos Vamos a seguir haciendo scout A ver si hay cuarta base Y aquí debería estar investigando escudos de combate Pero no hice teclap Vamos a hacer aquí la segunda barraca O sea, la segunda Oh, mutas Ok De lo poco que me voy a hacer daño ahora mismo Vamos a hacer Vamos a dividir las fuerzas Para que no puedan Eh, no me ha hecho mucho daño tampoco En realidad Me han matado 10 trabajadores Pero bueno Vamos a impedir que nos destruya la producción Vamos a reparar eso Vale Y si tiene esas mutas Y soportó el daño económico Que soportó antes Lo que quiere decir es que No tiene ejército de tierra Así que podría atacar Podría atacar ahora mismo Vamos a hacer Vikings Vamos a mandar esto por aquí Vamos a atacar Vamos a atacar Me ha hecho bastante daño con eso porque no me lo esperaba No dice buena scout Sí, señor ¿Quién quiere un poco? VTL Tiene queda completada Cabra Cabra de minerales agotado Esto es la caña Hecho VTL Señor He hecho He stimeado demasiado He matado a mis propias tropas ahí Acabo de matar a mis tropas Mis propias tropas He tirado demasiado steam Y acabo de tirar más steam Es la costumbre, sorry Eso es de jugar super novato No, no quería investigar eso Qué malo Vamos a seguir matando trabajadores Bueno, he jugado He jugado bastante, bastante mal Así que bueno Ganamos de pura suerte Porque estamos en platina 2 Estamos en un MR muy bajo Aunque con terra Nunca he llegado a diamante 3 Me he quedado en una partida Igual que con Con protos para diamante 1 Así que bueno Empezamos con una victoria Pero No hemos visto Ninguno de los mapas nuevos Así que Vamos con Zerg Vamos con Zerg Y a ver si Esta vez sí que tenemos Uno de los mapas nuevos Hace muchísimo Hace mil Si es que no juego con Zerg Pero bueno Hemos tenido partida rápido Así que vamos a intentarlo Vamos a ello El nombre de Zerg protos me suena Me parece que me lo he encontrado alguna vez Tenemos Zerg contra protos Let's go Y este mapa Si que es uno de los nuevos Este mapa Si que es Uno de los nuevos Hander No he visto el nombre Ahora lo miro Hazme Un momento Vamos a hacer 16, 18, 17 O sea Estándar Conexión directa Se llama este mapa Este mapa Si es de los nuevos Vamos a ver que tal A ver si me adapto bien A los nuevos mapas O por el contrario Lo juego mal 16, 18, 17 En cuanto tengamos 200 de mineral Bajamos un Un dron Y hacemos la expa Necesitamos más mineral Vale, subimos la provoluciona 18 Y hacemos gas Y luego Ya sabéis Reserva de producción Spawning pool No he llegado a tiempo Para cortarme Para denegarme La La expa Ahí le enseño el gas Aquí le voy a enseñar La spawning pool Ese es Necesitamos más minerales Lo siguiente será El overlord En el supli 20 Y la tercera base Al 240 Ya sabéis Todo totalmente normal Todo absolutamente normal Ay que mal Ahora el 20 Hacemos el Este va abajo Hacemos el overlord Y luego Doble queen Dos de zerlings Velocidad de zerlings Y demás Ya sabéis No veo ningún proxy De momento Ahí están Doble queen Dos de zerlings Hice el overlord ¿No? Creo que Creo que olvidé El overlord Del 20 Lo voy a hacer ahora Vamos a poner Los zerlings Aquí Él va a retirar Su scout Y velocidad De Zerlings Ahí estamos Ahí salen los Los zerlings Vamos a cortar Vamos a cortar La huida No No ha tratado De huir Siquiera Y ahora Dos 30 Vamos moviéndonos Cubriendo con los zerlings Para expandirnos A la tercera base No parece que Está viniendo la depta Así que vamos a poder Expandirnos Sin problemas Eso es No sé si en esta En este mapa Conviene expandirse así O tomar esta base Como está debajo De la rampa Yo creo que Lo he hecho bien Así que Vamos a poner Los rallies Bien Vamos a seguir Droneando Y Va tocando Checar A ver que tiene A ver cuál es su primera Tecnología De momento Tenemos dos gates Al minuto 3 Y al 5 Voy a scoutear Vamos a unir La segunda Y la tercera Bases Este overrun Lo vamos a movilizar También Y por aquí Vale Está saturando eso Un poco Seguimos droneando Me ha quedado Super Que feo Falta de costumbre No estoy viendo Su tecnología Y es ya 3.30 O es Stargate Un poco tarde O Lo tiene bastante Escondido O lo tiene proxy Incluso Vale Es Stargate Confirmado Vamos a pasar A leer Vamos a hacer Madriguera No tengo que pasar A leer primero Vamos a hacer Tres Queens Y ya estaba saliendo Su Su posible oráculo O Void Ray Así que vamos a hacer Las esporas Vamos a unir Las dos bases Perdimos el overlord Vale Minuto 4 Todo en obreros Y vamos a hacer Madriguera De Cucarachas Sí Vamos a hacer Un push Con Con cucarachas Y Hidraliscos Hidraliscos Vamos a Tener Vision del mapa Aunque Si es un Poitry Me lo va Me va a matar Todo esto Pero bueno Vamos a saturar Todo esto Expandimos un poco El creep Que en eso Soy muy mal Se me da muy mal Siempre Debería Sacrificar Otro overlord Para ver Que Que hay por ahí Parece que no está Enviando sus Boitrys Todavía Hay un oráculo Ahí Ya lo hemos visto Trampa De Stasis Vale No me ha hecho daño Porque Me he dado cuenta Tiempo Y he podido Pulear Los workers Así que Todo correcto Velocidad de Cucarachas Vamos a Hacer Hidraliscos A mi me está matando Un montón de overlords Vamos a Reponer Me he pasado Reponiendo overlords Y Mi expansión Va un minuto tarde Pero hace mucho Que no juego Así que Tengo un poco De De lag mental Con Con Cerja Ahora mismo Vale Debería hacer Cámaras de evolución Que ya va Tarda Seguramente Vale Otra trampa De Stasis Que Acabo de ver Aunque No la he terminado De construir Oh y tenía El rally point Mal puesto Vale Unos pocos Stalkers Vamos a Limpiarlos Voy a tener Velocidad Dentro de Poco Así que Puedo Pillarlos Un phoenix Que será Un phoenix Alucinado Las colmenas Están siendo Atacadas Y Vamos a Enviar Aquí Hidraliscos Vale Adiós a los Starkers Vamos a Enviar a las Queens A limpiar Esto Me han Limpiado Bastante Los overlords Uno menos Por aquí Vamos a Hacer Transfuse A la Hatchery Para que no Me la destruyan Ahí está Llegan los Transfuse Estoy controlando Bastante De momento Vamos a Inyectar Que tengo Bastante Energía En las Queens Esparcimos El creep Un poco De droneo Por aquí Y vamos a Hacer Ravaliers Lo que pueda Necesito gas Estoy Creo que Después del ataque Vale Atentos A la Trampa A la posible Trampa De Stasis Que me van a Poner por ahí No va a Perder Tengo Una Trampa De Stasis Pero Aquí no Aquí no Me da Está bien La Trampa De Stasis Ahí Aunque Ahora Si que Ahora si que Me ha molestado La Trampa De Stasis Vale Vamos a Hacer Más Cucarachas Y antes De que Haga Gaitos Vamos A Atacar Estamos Casi Maxeados Así que Vamos A atacar Ahí A la Tercera Cuarta Base Vale Let's go Vamos A esta Base Antes De que Saca Toda La Defensa Estática Nuestras Tropas Están Siendo Atacadas Las Mejoras Se me Olvidó Sacar Mejoras Tío Se me Olvidó Sacar Mejoras Las Mejoras De Las Hedras Eso Ha sido Grave Están 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 Atacadas Están Atacando A Nuestros Zángalos Está Bailando Por encima De mis Sidras Esto es Muy Bueno Para Me Ok Seguimos Remaxeando Inyectamos Con lo que Podamos Esto es Muy Bueno Estoy Rompiendo Todo Seguimos Remaxeando En Cucarachas Mientras Tengamos Larva Y este Ataque Viene Muy Fuerte GG Vale Pues Ganamos Con Terran Ganamos Con Zerg No Está Mal Esta Partida Tampoco Es que La Había Juego Extremadamente Bien Habéis Visto He Fallado Mucho Los Ciclos Para Inyectar Y Muchísimos Más Errores Que he Cometido Pero No Está Mal Al menos Nos Llevamos La Victoria Con Terran Y Con Zerg Yo Creo Que Este Vídeo Ya ha quedado Bastante Bastante Largo Han sido Partidas A Macrogame Y demás Así que Nos vamos A ahorrar La partida Con Protos Quizá Para una Siguiente Edición Si os Gusta El vídeo Y demás Hacemos Más Partidillas Viendo Los mapas Nuevos Y También Jugamos Un Poquito Con Protos Así que Muchísimas Gracias Por Dejar Vuestro Like Si os Ha gustado Y Por Compartir Y Nos vemos Hasta Luego Adiós